Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Hace dos vídeos atrás estuve hablando sobre la distro Dan Small Linux, distro que está basada en AntisX. Me llamó la atención esta distro debido al instalador que presentó Dan Small Linux, así que he decidido hacerle un análisis, una revisión y además instalarla. Según nos dice aquí su sitio, dice que es una distribución ligera, que es libre de SystemDev, por lo tanto no usa SystemDev como sistema de inicialización y que está basada en Debian estable, que además debe funcionar con 512 MB de RAM y que, y que bueno, sólo se requiere 7 GB de espacio en disco duro para ejecutar esta distro. Por lo tanto, es una distro sumamente ligera, una distro que está recomendada para computadoras de bajos recursos y este vídeo forma parte de la serie distros ligeras. En la descripción dejo el enlace a esta serie de vídeos de distros ligeras, dejo el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues yo he ido a la sección de descarga y me he descargado este ISO que está aquí. El que dice base, realmente el que dice base, aquí tenemos la descripción de lo que significa cada uno. El full que tiene, bueno, cuatro administradores de ventana, no usa un escritorio completo, usa administradores de ventana. El base también tiene cuatro administradores de ventana, pero tiene menos cantidad de aplicaciones instaladas por defecto. Y bueno, tenemos el core, que el core ya no tiene un ambiente gráfico y el Antis X Next, que no es, no tiene nada gráfico y solo te permite conectarte a internet para que puedas hacer la instalación vía internet. Pues yo me he descargado el que dice base y tengo esa imagen, una imagen viva que te permite probar además esta distro sin necesidad de instalarla en el disco duro. Bueno, pues acá también me he creado una máquina virtual. ¿Cuánto le he dado a esta máquina virtual? Le he dado 512 megabytes de RAM, 512 megabytes de RAM. Vamos a desmarcar floppy, vamos a cambiar por aquí hard disk, el orden de inicialización y solo tengo un procesador virtualizado con 16 mega de la tarjeta gráfica virtualizada y vamos a iniciar automáticamente. Ya yo digamos que he ajuntado en la imagen, lo puede ver acá. Vamos a iniciar acá en la primera opción. Tenemos todas estas opciones y vamos a seleccionar esta opción por defecto. Como pueden ver acá abajo, tengo diferentes atajos para poder acceder a diferentes opciones que ya me permite esta imagen viva. Le voy a dar entrar para arrancar la imagen viva y mientras arranca la imagen viva, lo que quería mostrarle era que aquí en el storage ya yo tengo ese ISO agregado. Para más información sobre VirtualBox tenemos un vídeo en el canal sobre VirtualBox. Así que vamos a esperar a que inicie la imagen viva que yo creo que se está demorando un poquito cuando en realidad él arranca muy, muy rápido. Quizás sea... No sé, me está pasando esto últimamente que tengo que apagar la máquina virtual y arrancarla de nuevo para que inicie de una manera más rápida. Le doy enter y vamos a ver ahora. Bien, ahora sí. Sí, me está pasando esto. No sé. Casi seguro debe ser un problema con VirtualBox. Aquí tengo varias opciones. ALF1 para ver las diferentes opciones de inicio. Y bueno, ahí arrancó demasiado rápido. Ya tenemos la imagen viva. Lo rápido que arranca. Por defecto arranca con... ¿Con qué? Arranca, como podemos ver aquí, con ICE Windows Manager. Un administrador de ventana sumamente ligero. O mejor dicho, ZZZ-Ice Windows Manager. Al parecer es una versión modificada del administrador de ventanas ICE WM. La resolución de pantalla. 800 x 600 por defecto. 96 dpi. 4%, 8% está consumiendo el CPU. Mientras que la memoria está consumiendo 134 MB de 455 MB. Sumamente ligera esta distro. Y de... Dice que el disco 2.34 MB de 313 MB. Me imagino que este no ha de ser del espacio porque... Bueno, ese no es el tamaño del disco. El disco no tiene 313 MB. Por lo menos el disco duro... Bueno, este parece que se refiere al ISO como tal. Entonces, como no hemos realizado la instalación, que es lo que vamos a hacer ahora, me da esta información relacionada con el ISO más bien. Vamos a cambiar la resolución de pantalla. Y para cambiar la resolución de pantalla... Bueno, aquí tenemos los menús. Ahorita vamos a explorar un poco las aplicaciones que trae por defecto AntisX. Me llama mucho la atención que es una distro sumamente ligera. Sumamente, sumamente ligera. Y quizás incluya muchas aplicaciones por defecto. Pero nos sirve de guía... Por si usted quiere tener un Debian. Por ejemplo, puede hacer una instalación de Debian mínima. Y luego, sobre esa instalación de Debian, instalar estas aplicaciones también para tener una distro sumamente ligera. Es decir, le puede servir de inspiración. Vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar la resolución de pantalla para poder ver mejor. Vamos a ver acá. Vamos a cambiar la resolución de pantalla donde es en las preferencias con esta aplicación. Vamos a cambiar la resolución de pantalla. Y aquí no tengo la resolución del display 1920 x 1080. Creo que la que mejor se vería sería esta 1280 x 960. Le doy aplicar. Y acá, como vemos, ya cambiamos la resolución de pantalla. Vemos que el Ice Windows Manager se ve bien. Está muy, muy bien este tema. Bien claro, bien limpio. Y este es el administrador de fichero. Vamos a hacer una instalación. Vamos a hacer la instalación de AntisX. Y me encanta la simplicidad de este instalador que ya lo vimos. Lo vimos en Dan Small Linux. Aquí puede cambiar el teclado. Puede seleccionar un esquema. Puede quitar este o agregar otro primero. Puede seleccionar una variante aquí. Por ejemplo, la variante puede ser esta. Me parece bien que te permite... Ah, no. Esta no. Acentuar las palabras. Esta que está aquí. Y ahora podemos quitar esta, ¿no? Acá le digo aplicar. Ok. Y ya se me actualizó. Próximo paso. Es el disco duro virtualizado. Quiero seleccionar un esquema de particionado personalizado. Y le doy siguiente. No deseo, como pudieron ver, no deseo encriptar. No deseo encriptar las particiones ni el disco duro. Bueno, aquí nos pasaba que en Dan Small Linux no aparecían estos íconos. Ya lo vimos. Era un problema de íconos con el tema de íconos. Quizás hacía falta algo, algún paquete, alguna dependencia para que se mostraran. Pero aquí sí se ve muy bien. Y aquí vamos a establecer el formato 2. ¿Por qué 2? Porque la motherboard es BIOS. Por lo tanto, no podemos... ¿Podemos seleccionar GPT? Sí, podemos seleccionar GPT para BIOS. Pero si usted tiene BIOS, use 2. No va a tener, digamos, ventajas en usar GPT. Así que seleccionamos 2 como la tabla de particiones. Y lo próximo es crear mi primera partición. Mi primera partición que es bootable. La voy a montar en boot. Porque es una partición bootable. Y aquí yo tengo una partición separada para instalar el inicializador. O el sistema de arranque, mejor dicho. El que arranca el sistema operativo. El proceso es BIOS. El BIOS localiza al loader, al bootloader. En este caso debe ser group. No estoy seguro si es group u otro. Habría que ver. Y luego el bootloader arranca el sistema operativo. Y aquí, en esta partición, es precisamente donde se instala el bootloader. Bueno, aquí tenemos como es 2. Aquí puedo darle extend de 4. Puedo darle FAC32. Incluso, si existiera, pudiera darle el sistema de archivo como XFS. No importa. Ahora, si es EFI, si allá la motherboard es EFI, no puede ser ni extend de 4. Tiene que ser FAC32. Así que, ya creamos esta primera partición. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a darle unos 250... 256 megabytes. Bien, vamos a quitarle esta acá. Y acá tenemos el tamaño de la partición. Primera partición. Segunda partición. ¿Cuánto le vamos a dar? Vamos a montarla donde? En root. ¿De qué tipo va a ser? Encriptarla. No, no la quiero encriptar realmente. ¿De qué tipo? Va a ser extend de 4 también. Yo uso extend de 4 XFS. Dos sistemas de ficheros sumamente estables, sumamente robustos y sumamente bien probados. Acá, ¿cuánto le voy a dar? Bueno, le voy a dar unos 10 gigabytes. ¿Cuánto sería esto? 10,240. Unos 10 gigabytes. 10,240 megabytes, que serían 10 gigabytes. ¿Cuál es la próxima partición? Una próxima partición que le voy a dar todo lo que tiene. Le queda al disco duro. Todo el resto, el resto del tamaño del disco duro. ¿Cuánto le voy a dar? Le voy a dar... ¿Cuánto le voy a dar? 239.7 gigabytes, que es el tamaño ya que le queda al disco duro. ¿Y dónde la voy a montar? En home. ¿De qué tipo? Extend de 4 también. Así que ahora el próximo paso nos dice que sí, que va a formatear. Esto está muy bien. Muy, pero muy bien. Muy, pero que muy simple este instalador. Y me encanta. Digo que me encanta porque además aquí tienes una documentación que te va dando información adicional de las particiones. En fin, está muy simple este instalador. Le digo que sí. Y es diferente a todos los instaladores que hemos visto en otros videos. Aquí creamos unas FAQ a partir de un fichero. También hemos hablado de esto en otros videos. Podemos habilitar soporte para hibernar. Entonces le digo siguiente. Le digo siguiente. Así que el nombre de la computadora es este que está aquí y le puedo poner, por ejemplo, Libreby PC. Nombre del dominio Libreby Libreby.net Próximo. Le doy próximo. Acá, bueno, tenemos lo que es el locale como tal, idioma, el idioma en el que se va a instalar el sistema operativo. Aquí la configuración de la región, zona horaria. Le doy próximo con default user login name. El login del usuario. Libreby, contraseña 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Incluso puedo ver la contraseña. Está muy bien esto. La contraseña de administrador. Si quiero hacer autologin. Y ahora le doy próximo. Acá me está haciendo cosas. Por lo tanto, no me habilita el botón. Porque parece que necesita completar acá esta operación antes de continuar. Pero me gusta esto de que este instalador va haciendo cosas en background, cosas de fondo. Mientras voy configurando el proceso de instalación. Así que vamos a esperar porque es rápido. Vamos a esperar a que copie el sistema operativo. Vamos a esperar a ver. Me encanta. Me encanta este tema. Ice Windows Manager. Administrador de ventana. Y me encanta el tema que tiene este administrador de ventana. Incluso se puede cambiar. Se puede cambiar el estilo. Luego, estilos que ya vienen instalados por defecto. Pero me gusta esto que estoy aquí viendo. Me gusta mucho. Con ese estilo tradicional de menú, atajos, barra de tareas, área de notificación y configuraciones. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar a que termine para iniciar por la instalación. Así que si tiene una computadora sumamente pues antigua, no la deseche. Use AntisX. Pues ya ha terminado el proceso, el proceso de instalación. Así que nos queda terminar y vamos a ver cuando reinicie la imagen o cuando reinicie, mejor dicho, la máquina virtual por donde va a reiniciar. Le presiono Enter y vamos a ver. Ya estamos iniciando. Como pueden ver es GROUP, el arrancador. Y es la misma imagen que le va a presentar Debian. Porque esta distro está basada en Debian. Lo que, bueno, tiene esta característica de ser sumamente ligera. Bueno, con F1 podemos ver F1. Vamos a ver. Claro, tengo que darle acá en la máquina virtual. F1 puedo ir cambiando de uno a otro. De un administrador de ventana a otra. Puedo cambiar el tipo de sesión. Bueno, vamos a dejarla con esta. Que era la que estábamos viendo con la imagen viva. Usuario, Enter y contraseña, Enter. Vamos a ver. Dice que, ¿qué pasó? Usuario, contraseña. Ahora sí. Lo rápido que inicia. Lo rápido que arranca esta distro. Vamos a cambiar de nuevo. Tenemos que cambiar nuevamente la resolución de pantalla. Vamos allá. Application. Preferencias. A RAM R. Cambiamos. Resolución para ver mejor. 1280 x 960. Aplicamos. Y ahora sí podemos ver. Bueno, aquí no actualiza la resolución de pantalla. CPU, 7%, 8% a lo sumo. Memoria, 140 MB de 455 MB. De 512 la habíamos dado allá a la máquina virtual. 0 de 910 MB. No está usando la swap para nada. 4 GB de 10 GB en ROOP. Eso está perfecto. Esta información. Acá tenemos más información. Más información del consumo de recursos. Muy poco recurso está consumiendo. Por lo tanto, es sumamente sonido. Es sumamente ligera esta distro. Sumamente ligera. Me encanta este tema. Acá en el menú. Vamos a ver varias de las aplicaciones. La terminal. La terminal forma parte del escritorio ROX. Un escritorio sumamente también ligero. Pero no muy popular. Acá tenemos la terminal. Acá seguimos viendo. También con clic derecho. Podemos ver otras aplicaciones. El administrador de fichero. Vemos por aquí. Aplicaciones. Todas estas aplicaciones que está acá. Bueno, aquí tenemos todas estas. Accesorios. También tenemos todas estas aplicaciones. LiftPub. Como editor de texto. Midnight Commander. Un editor de texto también. Pero es de Midnight Commander. Bueno, acá tenemos todas estas aplicaciones. Luego puede consultarla. Con más calma. Dilo. Navegador. Genome PPP. Esto es para hacer conexiones. PiaModem. Lins.do. Navegador. Modo texto. SeaMonkey. Como navegador. Un navegador ligero. Arranca muy, muy rápido. Esto me acuerda. O me recuerda. El navegador Mozilla. Tiene la misma apariencia. Durante mucho tiempo. Usé el navegador Mozilla. Que después se convirtió. En Firefox. Y que. Firefox. Ha perdido la simplicidad. La prestancia también. Que tenía Mozilla. Eh. También tenemos. Acá. Dentro de las aplicaciones. De internet. Tenemos. El. SeaMonkeyMail. Un cliente de correo. Search bars. No sé. Bueno. Mira. Interesante. Para. Acceder. A los diferentes. Motores. De búsqueda. Acá. Seguimos. Vamos a ver. En. Multimedia. Internet. Eh. Para. Para. Para administrar. El firewall. Conexiones. Inalámbrica. Multimedia. Tenemos. Eh. Celuloid. Reproductor de multimedia. MPV. También. Reproductor de música. Y este. Eh. Video player. De YouTube. Es un video. Player. En modo. Consola. En modo. Consola. Por ejemplo. Vamos a ver. Si usted. Busca. Aquí. Por. Libre. By. Vamos a ver. Qué. Qué pasa. Bueno. Pues. Aquí. Están. Los últimos. Vídeos. Que. Hemos. Hecho. Acá. Y si usted. Le da. Enter. Aquí. Yo no le voy a dar. Enter. Le va a salir. Una instancia. De. MPV. Para ver. El video. Bueno. Vamos a salir. Acá. Vamos a seguir. Aplicaciones. Multimedia. Oficina. Visor. De PDF. Preferencias. Para cambiar. La apariencia. Podemos ver. Acá. El tema. El icono. Solo tenemos esto. La tipografía. Y. Bueno. Solo. Este es. El tema. Relacionado. Con el. Widget. Con los. Widget. Con los componentes. Estos gráficos. Pero no con. Con el tema. Como tal. De. El administrador. De ventana. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita no. Vamos a verlo ahora. Cómo cambiar el tema. Del administrador. De ventana. Vamos a. Setting. Temas. Y aquí. Puede. Cambiarlo. Y aquí. Puede. Cambiar. Si se dan cuenta. Ya cambió. Mi. Temas. Y ahora. Se me puso. Mucho más grande. Verdad. Pero. Vamos a cambiar. Pero luce bien. Luce bien. Claro. Esto para. Resoluciones. Más. Mayores. Viene. Muy bien. Este. Este tema. En específico. Y vamos aquí. Bueno. Y vamos aquí. En. Temas. Bueno. Acá. Podemos cambiar. Huge. Ah. Es que. Estábamos. En. Huge. Vamos a darle. Uno. Pequeño. Y. Vemos. Como. Cambia. Muy. 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 las puede cacharrear, las puede trastear luego. Refresh, miren un personal, aquí en personal no tenemos nada, cosas relacionadas con el desktop, app killer, ya interesante, que interesante, que interesante, tiene una aplicación que no responde, app killer con ella, acá, y listo, la sierra, muy interesante esta aplicación, es como el comando kill, pero de manera gráfica, me gusta, me gusta, aquí tiene el centro de control, desde donde puede también controlar la apariencia, el comportamiento de su escritorio, sumamente ligera, me encanta esta distro, me encanta, aquí por supuesto para ejecutar, por ejemplo, si yo digo browser, vamos a ver, no, pero si yo digo, si, tampoco, internet, vamos a ver acá, no, si yo digo terminal, no me completa, bueno, parece que no, no, no completa, pero si ejecuto, es que no le encuentra, pero vamos a ver, web browser, parece que el completamiento, usa el programa GX, habría que ver, habría que ver, habría que ver, buscarse la documentación, la ayuda acá, para configurarlo, a nuestro gusto, quería ver, en internet, a ver, internet, si monkey, vamos a ver, si, por si, monkey, ahora si lo lanzó, como pueden ver, perfecto, y bueno, hemos hecho este resumen, espero que les sea útil, repito, una distro sumamente ligera, y me parece muy elegante, nos vemos en un próximo video, para seguir hablando sobre tecnologías libres.